Nosotros hicimos una ley de inversiones en virtud de la cual se establecieron exoneraciones impositivas para todos, grande o chico. El tema es que fuera una inversión novedosa, una inversión atractiva y algo viable. En los últimos tiempos, ¿qué ha pasado? El gobierno solo ha podido captar inversiones, o el país solo ha podido captar inversiones, a través de los mecanismos que dejamos los viejos gobiernos. O sea, por el lado forestal o por el lado de las zonas francas. ¿Y esto qué ha revelado? Que con el sistema común de impuestos, con el sistema común de BPS, con el sistema común de cargas sociales, es muy difícil iniciar algo en el Uruguay. Hoy está en debate lo de la UPM. Yo creo que es un buen programa, creo que es la continuación de una cosa forestal que está. Lo que ocurre es que la empresa ha pedido el oro del moro y este gobierno, que era tan nacionalista y tan así, le ha concedido cosas que a nadie. Bueno, esa es la parte discutible. Pero el mediano empresario tiene también el derecho a reclamar porque la ley lo amparaba.